¿Qué dirán los de tu casa cuando me... Miren, tomando pensarán que por tu culpa yo me vi Voy emborracheando y ándale ¡Ve, que conjunto carnal! ¿Qué dirán los de tu casa cuando me... Miren, tomando pensarán que por tu culpa yo me vi Voy emborracheando y ándale Pero si vieran como son lindas son las borracheras y ándale Pero que veías paso las noches paseando a bote y así ándale Música 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 Ojalá que me recuerden a un tercio de vez en cuando Música Música Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Música 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 Ay, 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 ay O Día Nara 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!